Hola amigos, soy Aros39 y en este vídeo vamos a ver un artículo, concretamente la editorial, del último número de Ubuntu User, que es una revista promovida, que es una publicación anexa a Linux Magazine, que conoceréis todos y que también estoy suscrito a ella. Pues este mes viene con retraso y lo que han hecho ha sido enviármela por PDF, pero bueno, lo importante es, ya se estaban restringiendo porque en principio eran dos números mensuales, bueno, dos números cada, no digo que digo mensuales, ojalá fueran mensuales, empezaron enviando un número por cada versión de Ubuntu que salía, Ubuntu User, estoy hablando, van por 10 números solamente, empezaron, no sé si con la 11.10, creo que, con la 11.04 creo que fue, o algo así. Bueno, el caso que yo las colecciono, las tengo todas, es igual que Linux Magazine, soy coleccionista de sus publicaciones, Android User también, o sea que no se podrán quejar, les he comprado también libros, y este, y como se ve que Ubuntu User no tenía mucho tirón, pues lo que en principio era una publicación cada vez que salía una distribución nueva de Ubuntu y otra intermedia, es decir, a los seis meses, ¿no? porque las distribuciones antes eran cada año, o cada ocho meses, pues cada cuatro una revista, pues decidieron reducir la salida, pues a cada distribución, es decir, que el último número que tenía yo era de, de Quantal Quezal, un especial de Ubuntu User, de Quantal Quezal, que lo tengo, lo tengo en papel, pero lo que me había extrañado, que yo sigo inscrito, o suscrito, mejor dicho, a la revista, y salió Rarine Rintail, y no me mandaban la revista, y es que han tenido problemas con el proveedor, y lo que han hecho ha sido optar a hacer un envío preliminar, porque viene con el disco con Rarine Rintail, que es curioso tenerlo, y lo que han hecho es enviarla a través de email, pues con una clave la descarga por PDF, y la tengo, pero con atraso y en PDF, pero bueno, a lo que voy, es el último número de Ubuntu User, esta es la editorial de su director, Paul Brown, que conoceréis todos, y ha escrito una editorial, como siempre, muy ocurrente, y os la quería leer, porque está muy bien el símil que hace, lo titula Chico conoce a Chica, y dice que podría ser la trama de una comedia romántica juvenil, Chico conoce a Chica, Chico no reconoce a Chica como amor de su vida, por lo que sigue persiguiendo la que él cree que es su mujer ideal, una animadora del equipo de fútbol del instituto, esto hace un símil con lo que explica ahora, viene a decir que el chico es la industria de los videojuegos, la chica que está detrás de él y que le quiere es Linux, y la animadora a la que todo el mundo proclama y todo el mundo persigue es Windows, o cualquier otra plataforma privativa, pues resulta que el chico, llamémosle Mario, es bastante popular en su colegio, dicharachero, ocurrente, pero sin ser enormemente imaginativo, recordemos que Mario es una empresa de videojuego, precisamente por ser un tío divertido, muchos de los otros chicos quieren ser sus amigos, pero a menudo no se da cuenta de sus propias debilidades, de que no aprecia a quien de verdad le quiere, y de que en realidad depende demasiado de los demás, eso es una empresa de videojuegos, que no valora Linux, la chica, llamémosla Débora, no es muy popular, ese es Linux, por un lado lleva gafas y no le importa, es empollona y no es muy sociable, aunque tampoco una reclusa, le gusta cacharrear en el garaje de su abuelo y tiene gustos raros, como pasarse el día viendo documentales de pingüinos e intentando aprender a imitar sus llamadas, le cae bien al chico e intenta ayudarle en lo que puede, con los estudios y los deberes, el chico la considera una amiga, pero no piensa en ella como potencial objetivo de su amor, estamos hablando de una empresa de videojuegos y de Linux, y luego está la animadora, Windows, que aquí la llama Wendy, una hembra alfa, rubia, atractiva y popular, una niña de papá con un BMW a los 16 años, superficial, falta de empatía y de cascos ligeros, o sea, Windows totalmente, el chico está totalmente encandilado con ella, y esta que viva de agasajos, le presta justo la atención necesaria para aprovecharse de él, de hecho muchos de los hitos, de hecho muchos de los méritos de su mediocre carrera académica se los debe a los hitos de Mario, cuando forman pareja en el laboratorio, Mario es quien disecciona la rana, si tienen que hacer un trabajo conjunto de historia, a Mario le toca investigar, escribir y buscar las imágenes, Wendy trae la purpurina para la portada, la vida ligera que lleva a Wendy le deparará algunos sustos, como la vez que pilla una ETS, aquí se pone un poco porno el tío, nada serio, recordemos que esto es una comedia para adolescentes, e infecta a medio colegio, esto haciendo un símil con los virus, evidentemente, como buena narcisista le echa la culpa a los demás, en este caso concreto a Mario, de poco le sirve a Mario protestar de que ni siquiera ha llegado a la primera base con ella, la cosa se pone aún peor cuando Wendy deja de devolverle las llamadas, le ignora y le humilla en público, es decir, Windows deja de lado a ese juego en concreto, llegando incluso a declarar que en los trabajos que han realizado juntos, Mario se limitaba a firmar su nombre, estando la mayor parte del tiempo emporrado, con la moral por los suelos y viendo que todo lo que creía tener con Wendy es una mentira, Mario se da cuenta de quien le quería bien de verdad, Débora, o sea Linux, la ranita, dadivosa y confiable Débora, decide ir en su busca, cuando llega a su casa, hay una fiesta de disfraces en marcha, mientras Mario tonteaba con Wendy, Débora ha ido formando su propio grupo de amigos, entre no exactamente los marginados, pero sí los estudiantes decididamente menos populares del colegio, es decir, las distribuciones Linux. Curiosamente, todos ellos juntos conforman el grupo más talentoso e interesante del instituto, una especie de instituto paralelo, de gente inteligente y capaz, con inquietudes similares a las de Débora, en las que prima la igualdad sobre las diferencias marcadas por el estatus social y los méritos personales sobre las posesiones materiales. Cuando Mario la aborda, le dice que la quiere e intenta besarla, pero Débora lo aparta, suave pero firmemente, y le dice que siempre serán amigos, pero solo amigos, no sabemos si la cara de Mario refleja decepción o aceptación, mientras mira como Débora baila con otro invitado vestido de pingüino, fundido en negro, fin. Y aquí ya sarcásticamente, dice que el reparto Natalie Portman hace de Débora, ya la pone a Linus como una chica guapa, Frankie Muniz, Mario, que no sé ni quién es, y Milly Cyrus, Wendy, que tampoco sé qué actrices. Pues está muy bien el símil. Hay empresas que pierden el culo por hablar de forma llana, por que Windows les preste sus agasajos, y cuando Windows les da de lado y ven que no prosperan, se acercan a Linux, al que habían rechazado por supuestamente falta de interés, pero Linux tiene también su orgullo y dice que ya es tarde y que ese carro ya ha pasado, porque Linux está en constante movimiento y no va a estar esperando a que una empresa se decida a unirse a la comunidad o no. Pues con esta editorial, que está tan chula, el símil, de Paul Brown, que es muy ocurrente el tío, y espero que les vaya muy bien con su revista, porque yo la tengo desde el número uno, me encanta. Para mi gusto, el ser un medio impreso le hace estar en desventaja sobre los medios digitales, por la velocidad de transmisión de la información, y eso hace que cuando recibas un artículo, pues las noticias ya hayan pasado. Es decir, ahora recibir el número sobre Raring Rintail, cuando ya lleva meses liberada, pues queda como un poco antiguo, pero eso lo suplen con la profundidad que te da el escribir en un medio impreso que no lo tiene internet. Internet es mucho más superficial, aunque mucho más rápido. Pues un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos. Espero que os haya gustado como a mí.